¡Hola! ¡Somos Airway! Y estamos aquí para contarte una historia. Nuestra historia. Una historia llena de sueños, de emociones, de alegrías, de tristezas. Te vamos a contar todos los secretos de la filmación. Te vas a sorprender. Queremos que nos acompañes para que puedas compartir todo esto con nosotros. Esto es Airway. Cuatro caminos. ¡Making up! ¡Prepárate! Vas a disfrutar de un programa especial junto a tus ídolos. ¡Airway! Vos lo seguiste desde su primera aparición en televisión. Te enganchaste con ellos hasta convertirlos en este increíble fenómeno que son hoy. Con su música, se consagraron entre los grupos más exitosos de Argentina. Van por su tercer disco editado y siguen batiendo récords de venta. Sus shows en el Gran Rex, por el interior del país. Y en sus dos giras por Israel, ya superaron el millón de espectadores. Esto es Airway. Ahora llegó lo que ellos y vos esperaban. Airway en pantalla grande. Cuatro historias que se unen en busca de un mismo sueño. Esto es Airway. Cuatro caminos. ¡Making up! Estamos acá en la filmación de la película de Airway. El personaje es un chico muy feliz que logró este viaje con un objetivo de estar dejadas. ¡Para, para allá! Estamos muy contentos de estar acá. Felices de la vida. En realidad, la historia de los cuatro está contada como dos años después de terminado el colegio. O sea que ya tenemos 18. Y el personaje se escapa de su mamá. Y me voy con los chicos a probar suerte al norte. Bueno, el personaje de Mía se escapa de la casa para cumplir un sueño que es el de tener la banda y salir de gira. Se van de gira con la banda, se prometen que si les va bien en el norte les van a sacar un disco. Todo esto lo endulza el personaje de Benito, que lo hace Rony Serrano. Benito es un personaje muy especial. Ha sido un hippie en la década del 70. Estos personajes que él conoce, estos niños, logran que de alguna manera él pueda hacer un cierre en su vida. Y pueda cumplir esos sueños que él de joven no pudo cumplir. Y ahí es donde realmente empieza la aventura. Te servimos para tapar tu vida, Benito. Para llenarte la boca hablando todo el tiempo del pasado. ¿Qué querés que hagamos? Decime. ¿Qué hacemos? ¿Querés que la dejemos pasar? ¿Cómo hiciste vos cuando eras joven? ¿Querés que desaprovechemos nuestra oportunidad? ¿Eso querés? Yo creo que los cuatro amigos de R-Way, las dos nenas y los dos nenes, me enseñaron de nuevo a ser libre, a crear libremente, a divertirme, mientras filmaba. Y para mí, como actor, para mí fue muy importante. Nosotros somos R-Way y la peleamos. No le escapamos a los desafíos. Así empezamos y así llegamos a lo que somos hoy. ¿Listo? Acá está la comida que es lo más importante. Ahora, a conquistar el mundo. Nos encontramos, nos vamos de viaje en una motorhome que es bastante fea. No, no es fea, no es fea. Pero que se queda todo el tiempo y no anda muy bien. ¿Y ahora? Ahora vamos a conocer a otro de los protagonistas de la película. Preséntalo vos, Felipe. Es un honor para mí poder hacer esta película, elaborar con el elenco que tenemos. Nosotros cuatro cuando ya nos conocemos. Hay un personaje más que es fundamental en la historia. Un actor que pone mucho huevo. Un actor de años. Un actor con una cresta en la cabeza. Es Rosita, nuestro rayo. Perdón, es que se jodió la bomba. Queríamos agradecerte con esto, tu participación en la película. ¿Cómo te sientes laburando con nosotros? Es un actor de pocas palabras. ¡Acción! Pocas palabras y poca experiencia frente a las cámaras. Por eso, el gallo Rosita necesitó bastante motivación para filmar sus escenas. La gallina se nos escapa, porque Mía y yo no queremos comerla, obviamente, porque nos da mucha ternura. Entonces hay toda una secuencia de que vamos corriendo a la gallina, que yo quiero agarrarla para que no se la coman y los chicos la quieren agarrar para cocinarla. A ver, Rolly. Y pará, y si lo haces, en vez de apoyarte en el remedio, estás así. Como si estuviese en el remedio. Desde acá, te balanzás. Así creo que caigo. Acá. Tu ponete y haga boom. ¡Fuera! Y haga boom. ¡Fuera! ¡Fuera! No, no, nada, eso. Gracias, loco. No, de nada. Bueno, ya, vamos, corte. Los chicos salen a la ruta a dar todo por su sueño, triunfar en la música, pero también se juegan enteros por su amor. Cada uno de los cuatro tiene un porqué, decide un poco escapar de su vida común y ordinaria a la aventura de irse en una motorhome toda estartalada a ver qué pasa. Creo que escaparnos para estar juntos no fue lo mejor. Dejar todo así, un día para el otro. Manuel puede estar con Mía por fin, todo el tiempo que él quiera y la va a tener para el sol. Entonces, un poco su objetivo en el viaje es estar con Mía. Mía es como medio sensible, tiene muchas ganas de también de formar una familia. Y también se escapa por las ganas que tiene de estar con Manuel y dejar todo y sin importarle nada. Mil veces iría contra el mundo para estar con vos. Mi personaje en particular tiene una historia con Pablo. Siente bloques. Mirá, si yo pasé vos, me enamoraría de mí, en serio. No tengo tan mal gusto. Mía y Manuel ya son novios y Pablo y yo estamos como medio medio, así como en el histeriquido. Él siempre quiso fue conquistar a Maritza, pero bueno, a ella nunca le da mucha bola porque piensa que él es un chiquilín y que es un jodón. Hola. ¿No te podés dormir? No. Bueno, entonces, si querés, podemos. No, pará, me teniste mal. No, era charlar por si tenía miedo. Vení. Es como que él toma este viaje para divertirse y para buscar minas. Y yo no, yo me lo tomo muy en serio. Me molesta mucho la actitud de cada uno de que mucho no le importe el viaje. Bueno, vos tenés que entrar ahí, no sé por qué no lo hacés. Porque me gusta así. Después me sumo a los demás, queda buenísimo. Pero queda buenísimo. Además, por el momento malo, ¿qué haces? A medida que se ganan así los famosos, a Pablo y a Manuel que eso es lo que más le gusta. Va a los hoteles, conoce a recepcionistas. Bueno, ya se sabe que en el fondo él siempre quiso conquistar a Maesa, pero no pudo. ¿La querés? ¡Opa! Vení a buscarla. Acción. Eso, el que salen ahí. Perfecto, sería eso. Acción. Acción. Cuál es el. ¡Boludo! Bueno, la próxima, es bonito. En el fondo yo creo que a ella le cae bien, él. Pero bueno, tener esa actitud tan chiquilín y tan infantil no lo puede aceptar. Corte. Está hecha muy bien, chicos. Y eso se va a ir viendo a lo largo de toda la película y la pregunta es, ¿lo aceptará o no? ¿Lo aceptará o no? Yo me jugaría unas fichas a que sí. Sobre todo si para conquistar a tu chica tenés de escenario paisajes tan hermosos como estos. Los del norte de nuestro país. Y aquí estamos en Salta, por fin. La historia de R. Way está más instalada, que tiene que ver con una historia urbana de cuatro adolescentes. Y es por eso que lo que nos planteamos tenía que ver con ubicarlos en un contexto que fuera completamente distinto. En un entorno de rutas, de distintos paisajes que ellos iban a atravesar y que nos permitía a nosotros poder realmente jugar con ese contraste. La elección que hicimos en función de dónde ubicar a la historia nos ayudó después a situar ese paisaje y ese entorno en la película y que eso le diera una fuerza muy, muy importante a la historia que estábamos contando. Como es una historia de cuatro almas solas, ¿no? Que deciden elegir su camino y ir en busca de un destino incierto que no saben a dónde va a terminar. Nos pareció que estos paisajes medio desolados tenían que ver con un poco el alma de cada uno de esos chicos, ¿no? Que está un poco confusa y desolada. Y bueno, que en este lugar así tan solitario iban a encontrarse. Que se siente, que se siente. Las seis semanas de rodaje fueron muy intensas y el director fue fundamental para mantener el humor y la buena energía del grupo. Con ese es la primera vez que trabajamos con él. Yo personalmente estoy muy contenta de que haya sido el director. Me gusta mucho cómo nos marca, cómo nos ayuda, cómo nos dice lo que tenemos que hacer. Necesito que marquemos dos cosas más. Una, vení y deja la reacción más a la entrada de Rolly. ¿Sí? O sea que no la dejen como perdida. Apenas se escucha la cuerda, todos miran, lo ven. Y apenas no ven venir, nada, como que lo miran y siguen. Pero cuando pone los pasajes, ahí salto, salto, todo, mucho más festejo. ¿Saltó en el lugar? En el lugar festejo ahí. Trabajar con Ezequiel fue una experiencia muy buena. Me encontré con una persona absolutamente creativa. Me encontré con una persona que me ayudó muchísimo a construir un personaje que me costó mucho construir. Para el tórtulo, ¿dónde se metieron? Y seguís avanzando. Seguís avanzando para ver si están por acá por la ruta. Perfecto. Para que la cámara siga. Como diré, es muy divertido. Nunca lo vamos a ver con cara de enojado, nunca lo vamos a ver de mal humor. ¿Vuelve a su suelo? ¡Vuelve a su suelo! ¡Vuelve a su suelo! Y además, en la forma en que él está contando cinematográficamente, realmente creo que es un lujo haber trabajado con él y ojalá podamos alguna vez volver a trabajar juntos. Siempre se le van ocurriendo ideas en el momento y vuelve loco a todo el equipo para que sea como él se imagina. Y creo que la peli va a ser buenísima también por eso, ¿no? Por las ganas que le pone él y todo el equipo. Cuando llegue el momento del primer show, R-Way se prepara con todo. Quieren sonar bien, pero además, ser los más lindos. Esta fue una de las escenas que más disfrutaron los chicos durante la filmación. Aunque sus personajes no se divirtieron tanto, miren cómo reaccionan cuando descubren al dónde los llevó Benito para comenzar la gira. La emoción, donde la planta el corazón... ¡Me estás cargando, Benito! ¡No puede ser acá! ¿Amor? Noche inolvidable. ¡Un cabarote! ¡Qué fenómeno, Benito! ¡No trajo un cabarote! Mejor que tengas una buena explicación porque esto es una vergüenza. ¿Qué te pensás? ¿Que somos un grupo de cuarta? Va, va, che, pará, dejálo hablar. No hay lugar en todo el pueblo que meta más gente que aquí. No sé, suspéndelo. Avisa que se cancela todo y meta cualquier cosa, no sé. Al principio nosotros tenemos como medio choque con Benito porque no lo conocemos muy bien y no entendemos bien para qué lado quiere ir él. Lo mejor que tengas una buena explicación porque esto es una vergüenza. ¿Qué te pensás que somos? ¿Un grupito de cuarta? No, pará, che, déjalo hablar. Escuchame, no hay un solo lugar en todo el pueblo que meta a la gente que mete este lugar. Esto se cancela, Benito. No sé, inventé cualquier cosa. Bueno, pará, ¿en qué hacemos? Nos vamos. Quedate con nosotros que en el próximo bloque te contamos cómo nos ponen cabaret. ¡Adiós! Y además, no te puedes perder los bloopers de la peli. ¡Uf! 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 No te vayas, ya volvemos con el making of de R-Way. ¡Cuatro caminos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! 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 Los chicos de R-Way son profesionales y suben a cantar pese a todo. Pero en el cabaret, el ambiente se pone muy caliente. ¡Adiós! La escena que más me gustó hacer, una parte de la peli que tocamos nunca, ¿verdad? ¡Adiós! Así que imagínense lo que nos podemos encontrar ahí a vía de todo. Todo está chingue chingue. Terminemos con esto. Que solíbe en el escenario que venimos a buscar. Entonces, se arma así como una podrida y empiezan a pelearse en todo el pueblo. Fue una de las cosas más divertidas y, sobre todo, filmar la pelea estuvo bueno. Fue un poco caótico porque cada uno se peleaba con alguno en el mismo momento. Entonces, fue muy raro filmarlo, pero fue divertido. ¡Una última! Terminamos los botellazos. Vamos un poquito para atrás con el carro. Y yo le digo a Alú que suba. Sube. 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 Se da cuenta que no tiene nada de asunto semi. Al mirar para arriba, descubre que algo vuelve a venir, se agacha y aquí no pasa él. Debe pasar muy cerca a funcionar. O sea, no te asustes, debe pasar muy cerca a funcionar. Margar. ¿Márgue? Sube. Sube. ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¡Pum! ¡Oh! Así que vos me querías voltear a darme, gordito. ¿Qué te pasa? ¡Listón! ¡Vos me querés voltear a Ben! ¡Gordito! Terminamos todos en cana, todo el pueblo, en una misma celda, más rosita, obviamente. Bueno, en una gira es lógico que surjan algunas complicaciones. Lo que nadie se imaginaba era que, durante el viaje, Mia iba a ser mamá. 71, 1, a primera. Marco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Felicitaciones. Gracias. Doctor, bueno, mucho gusto. Muchas gracias, estamos muy contentos. Para que un bebé se desarrolle sano, tiene que tener una mamá sana y viene alimentada. Y el papá, que la tiene que cuidar más que nunca. Bueno, mi hijita, los dejo con el toño, ¿sí? ¡Corte! Estamos en una calle donde vamos a grabar. Cuando Benja ya sabe que estoy embarazada y me está cuidando porque piensa que, no sé, me puedo caer y puedo perder el bebé o algo así. ¡Aceptos! ¡Acción! Así que, paso en paso, son unos chicos jugando a la pelota y Benja está como cuidándome de todo. que la vida me llena hasta por fin llegar. Así que, en que no duele mi ciencia. Un centafí, el valle, Tucumán. Estamos en la plaza. Y ahora van a ver lo que pasa. ¡Acción! Bueno, vamos. Dale, que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis urgentes. Hoy abrí la puerta. Solo sé que aunque duela... ¡Para, quítale! ¡Para, parón, parón! ¡Para, parón! ¡Decíle! ¡Decíle, mía! ¡Para, parón! ¡Puesame! ¡Puesame! Manuel y yo creemos que Pablo tiene que andar con Mía y que está por dar un beso o una cosa así. Entonces, Manuel le empieza a pegar a Pablo hasta que Mía dice, ¡Estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! ¡Para! ¿Y qué le pasó a Felipe? ¿Qué le pasó a Felipe? Se comía una mano terrible. Pero repetimos mucho la acción de la piña. O sea, en un plano que, bueno, había que repetirla varias veces para que quede bien. Después, bueno, se elegía la mejor. El plano no estaba muy complicado porque era siempre en el mismo lugar y él pasaba la mano y yo me tiraba. Pasaba la mano. Y en una de esas se ve que Benja se cansó o se hartó de mí y nada, me la puso. ¿Me cagás a enfegarte? ¿Me cagás a enfegarte? Y me noqueó. Pero me noqueó postre. ¡Pum! Lo maté. ¿Qué haces, ¿cómo estás? No se paró, no sé. Yo pensé que seguía actuando y después se paró y medio que estaba bien y me decía, me mataste, me mataste, me mataste. Estaba medio mareado. Quedó más cerca. Venía miriendo. Yo cuando abrí los ojos vi a todo el equipo técnico dándole un dinero a Benja. Nunca entendí por qué. Lo maté. La zona del parto fue como media rara pero porque era la sala de parto de verdad de un hospital. Antes vi un parto, me mostraron como un parto de verdad y nada, me puse ahí y empecé a experimentar. A lo mejor yo gritaba más de lo que tenía que gritar y ese que el director me decía no, no grites tanto o un poco más. Aunque el parto fue muy sufrido el resultado final valió la pena. Miren qué bomboncito es Candela. Yo vine, mami. Tranqui, tu tele no tiene ningún problema y tampoco estás viendo doble. Ellas son las mellizas, Mikael y Camila Magdansky. Y entre las dos lograron la fuerza que necesitaba el personaje. Yo siempre voy a estar acá. cuidándote y queriéndote. ¿Qué es lo que se llama? 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 Y ahora algo le tengo que llevar. Usted me prometió. Yo te prometí las pelotas. ¡Corte! ¡Corte! ¿Aquí? ¿Acción? Yo de acá no me voy hasta que usted no me pare. ¡¿Qué es lo que se llama? Tranquilo, tenés cuidado, ahora sí que me voy a enojar conmigo. Ahora sí que me voy a enojar. ¿Aca? Sí. ¡Ey, qué! Ahí está bueno, ahí está bueno. Ahora sí que me voy a enojar, me voy a poner loco, y cuando yo me pongo loco... ¡Eh, eh! Y de repente sentís que hay alguien detrás. Mirás, y ahí te pegas un flor de cagazo. Mirás, mirás para un lado, mirás para otro, te empezás a pegar flor de cagazo, te empezás a venir para acá como para irte, y te pasás por encima de eso con la dificultad que se tenga. Vení, 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 y te vas. ¡Corte! Como ves, la película tiene sus momentos divertidos, pero la cosa no termina ahí. Detrás de cámara, muchos aportaron humor. Aunque no siempre de forma voluntaria. Hace cuatro días que estamos acá en la ruta, te lo tengo que arrancar y... Mirás la foto. Ya era hora. ¡Ahora, mira! ¡Pica! ¡Alguien, en la secara, ¿sabes? ¡Ahora, pica, pica! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Vamos, asimismo! ¡Bueno, comentado! ¡Eh, que, que! Terminamos la... Sí, ya... Terminamos la citar... ¡Ponte! Perdón, perdón. ¡Ay, ponte! ¡Ay, ponte! ¡Ay, ponte! ¡Ponte! ¿Querés que te haga en cámara lenta el salto? ¡Ponte! ¡No, no podés grabar! ¡Vale, franco, salí de acá! ¡Qué grande, pelito! ¡Pelito! ¡Papá, te ganaste! ¡Pelito, culo! ¡Pelito, culo! ¡Pelito, culo! ¿A dónde vas? A cortar al pedo. ¿A dónde vas? A cortar al pedo. ¿Qué haces? No, vamos. Obvio. ¿Qué? Ah, obvio. ¿Qué? Ah, obvio. ¡Bum! De una, de una, man. ¡Lak, lak! Tenemos un señor perdido en el medio de las montañas. No sé, lo queremos sacar ahí, pero no podemos. Señor, señor. ¿Qué está tocando? Man, man. ¡Bana, buana! ¡Bana, abuelo! ¡Bana, abuelo! Hice un poco de Windsor. Ya tenemos 18. 19 de año. Perdón, 18. Ya tenemos 18. 19 de año. Perdón, 18. En realidad, casi siempre nos tentamos. Hay una escena que tenemos que estar muy serios porque Benito viene corriendo y lo vienen persiguiendo. Y... Y estábamos los cuatro y escuchamos una risa y chau. ¡Buen! ¡Buen! Tenemos que filmar con Feli. ¡Azú! ¡Chuto, ¿dónde te metí? Y nos tentamos. Y estuvimos como media hora tentándonos, barriéndonos. Y no pudimos parar. Y el director tuvo que venir en ojo de decirnos, tipo, bueno, chicos, se nos va la luz. ¡Cierto, música! Como el director, nosotros también nos ponemos serios. Y vemos que el grupo no bajó los brazos. Ya tocan en lugares con más onda. Y poco a poco, con su música, se van ganando el reconocimiento del público. ¡Oh, oh, oh! Quiero bandera blanca al corazón. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo quedo yo. ¡Oh, oh, oh! Bandera blanca al corazón. Poner el pecho a la emoción. Bandera blanca al corazón. También mostramos un poco cómo de verdad nosotros hacemos la gira. Somos los cuatro que nos reunimos y nos divertimos y nos peleamos. Entonces me parece que está bueno que la gente, a través de la peli, vea lo que de verdad nos pasa a nosotros. Los chicos de R-Way saben que el esfuerzo vale la pena. Y la gira sigue hasta que por fin se da el éxito que tanto desean. Es una escena en la que llegamos a uno de los pueblos. Y vemos que están poniendo el cartel de R-Way dicen localidades agotadas. Ya es una etapa en la que a la banda le empieza a ir mejor. Ya no quiero más soñar, creer en vos. Ya no tengo ganas de llorar por este amor. Que verán una gran mentira y al final nada quedará entre vos y yo. Y serás mi amor por siempre. ¡Años! 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 Con la fama también llegan los admiradores. Y esta vez por partida doble. Los de la ficción y los verdaderos fans que dijeron presente durante todo el rodaje para estar cerca de sus ídolos. La gente se portó muy bien en cuanto decían silencio, acción. Había 90 personas viendo la filmación y se quedaban calladas, mudas, ¿no? Ahora decían corte y arrancaban con las fotos a gritar y todo. ¡Felipe! 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 Veja, te quiero decir que te quiero un montón. Te voy a esperar, te amo un montón. ¡Ay, venga, mi amor! Aguante, veja. Sos hermoso, te amo, te amo y te amo. ¿Cuándo vienen a falta? No hay que llorar. ¡Eh, chicos, vayan a Jujuy algún día! Allá también hay un montón de fanáticos. ¡Felipe, solo, mejor, el amor de mi vida! Te quiero y te amo. Es el final. ¡Hola, mi amor! ¡Sos una ídola! ¡Sos una ídola! ¡Mía, te amo! ¡Mía, mi amor! ¡Qué amor, sos hermosa! ¡Hola, mía! ¡Ay! ¡Ay, Camín, que la esperó! ¡Camina, que la Camila que es mi hija! ¡Camina, que la Camila es mi hija! ¡Camina, es mi hija! ¡Camina, es mi hija! ¡Vuelve a mi hija! ¡Vuelve a mi hija! ¡Ey, ey, pará! ¿Dónde vas? ¡No te vayas! Quedate ahí, que en el próximo bloque vas a ver a Pablo y a Marisa como nunca antes lo viste. No tengo tan mal gusto. ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? Y el Tano y su pandilla persiguiendo a Manuel. Y a Pablo una corrida espectacular. Recuerda la cabeza, lo que entiende, lo que piensa. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¡Quédate! Ya seguimos con el Making of the R-Way. ¡Cuatro caminos! Ya volvimos. Y ahora vemos cómo filmaron una de las escenas más emotivas. Les dejamos mi cumpleaños, bajamos a este lugar que está buenísimo. Y yo, como siento que estamos llegando a algo grande, alboroso, les propongo que hagamos un pacto eterno, este, así de como de amistad, para que estemos siempre juntos. Quiero que hagamos un pacto. ¿Cómo un pacto? Un pacto. Algo que quede para siempre. Corte, bien. Entonces, eso ya fue. Vamos a hacer el final, que es el momento que ya fue el fogón. ¡Marque! ¡Acción! Y es por eso que en el momento del pacto viene como un viento, como que sella de alguna manera el pacto que acabamos de hacer. Los cuatro se juraron eterna amistad, pero entre Marisa y Pablo la relación iba a llegar bastante más lejos. Bueno, lo del beso para Pablo fue el logro máximo de su objetivo. ¡Qué grande! ¡Belito! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Puedo marcarlo yo, si quieren. ¿Cómo quieres? A ver, a nosotros no lo hago lo mismo, pero que alguien parte de algo. ¡Belito! 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 A veces hacen eso. Sí, cuando lo acabo. Dejales un poquito de los besos. Yo te lo paro, yo te lo paro. Ok. En realidad lo habíamos hecho ya tres, cuatro veces. Y yo dije, algo nos van a hacer. O se van a... Yo me imaginé que se iban todos y nos dejaban solos o algo. ¡Belito! ¡Qué grande! ¡Belito! ¡Belito! Nos dimos cuenta que era mucho tiempo. Nadie decía corte, estábamos esperando. Era un plano del beso nada más. Yo no podía cortar. Una cosa es la tele que va de vuelta, perdón. Pero la peli era como hasta que el director no diga. Vamos cortando. Benja, querido. ¡Cargá, nene! ¡Déjame a mí! Y me separé. Y Benja me miró como, ¿qué haces? Estás loca. Y los mira así y se estaban todos riendo. Y Luisana estaba así. ¿Qué? ¿Qué me lo estaba diciendo? ¿Ya le iba a seguirme, boludo? ¡Un aplauso, Buenadeca! ¡Bravo, vengan! ¡Bravo, vengan! ¡Bravo, vengan! Benito. Benito, desperta. ¡Dada, dada! ¿Qué pasa? La casa robante desapareció. ¡Cúrle! Durante la película, los chicos también se llevan varios sustos. Y uno de los más fuertes es cuando les roban la motorhome. ¡Caciosa! ¡Señera la bomba, mirá! Va a tener que cambiarla, ¿eh? Se ríen porque esta vez la zafaron. Pero con los mafiosos, el tema se les complica mucho más. ¡Vamos, vamos! Estamos en el bar del Tano. Y ahora los chicos van a empezar a correr. ¡Acción! Vivo como vivo, dando vueltas y caminos. Vivo como vivo, desafiando a mi destino. Si estás mal... Vamos a filmar, silencio. Ahora estarán a punto de filmar, después les vamos a contar lo que estamos haciendo. ¡Acción! Algo queda que te espera, no te vayas que algo queda. Es una escapatoria de Manuel y de Pablo. Tuvimos a robar unas cosas que nos pertenecían a un bar de mafiosos. Dando vueltas y camino, vivo como vivo. Y hacemos toda una especie de corrida con una grúa, cruzamos la ruta. Y subimos a nuestra motorhome. Los chicos demostraron mucha energía. A los técnicos les costó un poquito más. Lo que están haciendo ahora es un plano de las chicas que están mirando todo eso. Y mientras tanto, ¿dónde está Benito? ¡Adiós! ¡Rolli! Uy, pobre Rolli, las veces que se cayó. Pero tropiezo, tropiezo fue este que les vamos a mostrar ahora. Presten mucha atención a cada uno de los preparativos de la escena. Fue la más complicada de toda la película. La idea es que, al arrancar, el auto pierde el tren trasero y termine estrellándose contra unas cajas. Vamos a ver qué pasa. Y lo hicieron. Ahí va la primera. Vamos, vamos, que en la segunda sale. No te lo puedo creer. Vamos, muchachos. Que la tercera es la vencida. ¿Podremos hacer una más? Ahora sí. Esta vez, sale o sale. ¡Guarda! ¡Cuidado! En fin, lo importante es que la mayor parte de la filmación transcurrió con total normalidad. Y después de seis semanas, llegamos al final del rodaje. ¡Terminado la película! Y llegó el momento de los festejos. Atrás quedaron las largas jornadas de trabajo, siempre intensas, pero con la buena onda de todo el equipo. Un equipo enorme, de más de 100 personas, que respaldaron a Luisana, Camila, Felipe y Benja, para que Cuatro Caminos fuera la película que Erre Güey y Vos se merecían. En realidad nos estábamos despidiendo un poco de lo que fue Rebelde Güey, de lo que fueron los personajes de nosotros. No sé lo que nos va a deparar el destino, pero hasta ahora es eso. Es lo último que hicimos. Son cuatro personajes muy diferentes y vienen de cuatro mundos diferentes. Y sin embargo, dejan todo de lado por darle una mano al que está al lado. Me parece que el mensaje más claro que tiene es el valor que le dan a la amistad. Nos unimos en la película para poder cumplir nuestros sueños y seguir adelante pase lo que pase. Y al final de la película te das cuenta que a pesar de todo lo que pase y todo lo que pueda llegar a pasar, es muy disfrutable poder compartir tus sueños y tu ruta con buenos amigos a tu lado. Ya se nos termina el programa. Pero antes de despedirnos, los chicos de Erre Güey nos dicen cuáles son sus expectativas con la película. Y también nos dan alguna pista sobre el final de su historia. No, espero que a la gente le guste, que le llegue lo que nosotros queremos transmitir. Que lo que digamos, lo sientan. Que cuando nos estén mirando, que si es una escena triste, que lloren, que lo sientan de verdad. Que le llegue lo que nosotros queremos transmitir. Que registra el corazón Esame, esame. Que hay adiós de un gran amor Cuánto pasa, cuánto queda Que nos marca, deja vuelta Hay que ver, bueno, si en el final de la película van pasando varias cosas. Yo te contaría el final, pero no puedo. Es un final imprevisto. Es cuando, bueno, las cosas se dan de otra manera. Y en el momento que se están dando de otra manera, entendés la verdad de tu vida. Qué aprendizaje haber podido estar juntos y haber recorrido todo este camino con peleas, aventuras, alegrías, dramas, penas. Y decidir seguir juntos y estar en esto. Y a partir de eso es este gran final que para mí es el final. Triunfar, el verdadero triunfar. Que registra el corazón El último adiós de un gran amor Cuánto pasa, cuánto queda Que nos marca, deja huella Qué difícil ¡Laga, laga! ¡Laga, laga! ¡Pero, baby! Show it to, mami. Cuánta pena Para no tenerte cerca Qué fugaz, qué traicionera La memoria De qué queda ¡Laga! ¡Laga! Que se ve bien ¡Laga! ¡Laga! ¡Laga, laga! ¡Laga, laga! ¡Sandarte sin fronteras! ¡Laga, laga! ¡Laga, laga! Y ahora sí, se termina este especial donde te mostramos en exclusivo todos los secretos de la película de R-Way. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y me despido hasta cualquier momento, hasta encontrarnos nuevamente en algún cruce de caminos. Junto a estos cuatro amigos que unieron sus vidas para vos. Gracias.